Hola que tal, bienvenidos de nuevo a Andrés Blandi a Plantas Carnívoras, el día de hoy los saludos de mi techo en la parte de arriba donde tengo el invernadero, con el fondo del invernadero que ya está destrozado voy a mostrarles un poco de lo que voy a hacer el día de hoy, voy a sembrar, sembrar muchas semillas hice varios cruces de pingícolas, que son prácticamente mi especialidad entonces tengo bastantes semillas, tengo aproximadamente unos 15 pots o más por sembrar voy a mostrarles como siembro, que sustratos utilizo y como lo voy a hacer en este momento así que nos vemos en el video bueno, que vamos a utilizar el día de hoy, arena de sílice medio gruesa voy a utilizar algo de vermiculita le voy a agregar un poco de carbón activado, la verdad que me ha gustado, ya lo probé no he tenido apariciones de hongos y la verdad que ha funcionado bastante bien, así que lo voy a utilizar en estos semilleros y pues finalmente, la clásica turba rubia bueno, que otras cositas vamos a necesitar, yo utilizo estos tuppers que son para alimentos transparentes son plásticos, la verdad duran bastante y funcionan muy bien a modo de domo cinta, la conocemos acá como cinta de mascarada, no se como lo conocen ustedes algo para escribir nuestras semillas y finalmente, agua la proporción del sustrato va a ser 50% de airantes o 50% de parte orgánica esto se mide en volumen y no por peso ya que obviamente aquí utilizamos mucho la arena de sílice gruesa y pues obviamente la arena pesa mucho más que la turba entonces por eso no lo podemos hacer de manera pesada, sino por volumen luego le vamos a poner dos de arena bien, ya tenemos nuestras dos de arena la una y media de turba y vamos a ponerle una buena partecita esta es un calamido realmente la he hecho es como decimos, al ojímetro solamente un poco de vermiculita la verdad me gusta le da un toque esponjoso al sustrato este y también airea mucho el sustrato ayuda para la temperatura porque es un aislante térmico así que me ha gustado bastante usarlo también retiene agua entonces por eso lo trabajo poco no lo agrego tanta cantidad en las mezclas pero me gusta bastante y pues para estos semilleros creo que va a estar perfecto y finalmente el poquito de carbón activado la verdad es que es muy poco no es mucho aquí lo ven se utiliza mucho en filtros para purificar agua y eso así que me ha gustado también su uso acá en el sustrato no genera ningún daño a las plantas ni nada ya lo único que nos queda pues es mezclar bueno y finalmente nos queda así este aquí vemos arena de sílice la vermiculita que se ve que son como esos pedacitos brillantes los trozos de carbón activado nuestra arena de sílice así que lo que vamos a hacer es proceder a sembrar bien pues lo que vamos a hacer vamos a proceder a llenar nuestros este podríamos llamarlos tomos que realmente pues no les tengo un nombre específico nada más lo que hice fue abrirle un par de agujeritos a ver si lo notan aquí en la cámara para tenerle ventilación pues que no se mantengan tan encerrados no ni tanta humedad completamente nada más procedemos a llenarlo para rellenar nuestros semilleros este no vamos a utilizar una cantidad muy grande de sustrato ya que como lo vamos a ver las raíces de las pingículas no son muy grandes realmente no son muy desarrolladas entonces no necesitamos tanto sustrato como en el caso de groseras o sarracenias este ahora yo sé que muchos están viendo que tengo el sustrato seco y sí la verdad es que me gusta personalmente manejarlo así para tener un poco más de facilidad al manejarlo nada más lo vamos a colocar allí y vamos a colocarle agua lo vamos a dejar hidratando un par de horas y solamente la turba va a absorber el agua y listo como pueden ver la superficie parece que la turba fuera como impermeable por eso nunca 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 deben sembrar plantas este con el sustrato si no está previamente hidratada la turba o sea es magnum deshidratado también funciona exactamente igual bueno una vez tengan este hidratado su sustrato vamos a proceder a sembrar las semillas las semillas de carnivoras no se tienen que enterrar como algunas semillas este de otro tipo de plantas solamente se dejan sobre el sustrato y ya nada más cuando al momento de regar pues van a tener cuidado para no estarlas revolcando porque eso podría ser que no germinen bastante estas dos las rellené con un poco más de turba porque voy a sembrar aquí unas droseras drosera rotundifolia y drosera roraimae unas semillas que saqué entonces aquí vemos las semillas nada más vamos a tomar el tallo y vamos a comenzar a repartir las semillas suavemente por todo el sustrato entonces nada más así sacudimos bien que no se pierda ni una sola semilla porque es importante cada semilla cuenta y vamos a sacudir el tallo incluso lo que yo acostumbro es a dejar el tallo aquí algunas veces quedan semillas adheridas al tallo o los botones y nada más lo dejas aquí encima y procede eso más a cerrar y ya estuvo drosera roraimae y drosera rotundifolia entonces este como les comentaba la idea así es tener nuestra fecha la planta o las semillas que sembramos y nuestra fecha para tener el control este que sembré hoy tengo sembré pues lucitánica pingüicola lucitánica drosera roraimae tengo algunas semillas de gigantea red este estos son unos híbridos que han salido se ha utilizado el polen para hacer otros híbridos y la flor se ha polinizado entonces solo lo tengo etiquetado como gigantea red porque no no estoy seguro que si son si podrían haber sido autopolinizadas o pudo haber sido este polen de alguna planta de otra que saqué así que solamente las tengo etiquetadas con esto y ya veremos que este características nos van dando ¿no? y tenemos gigantea alba por emarginata este es uno de los híbridos que más he querido hacer hace muchos años salieron muy pocas semillas vamos a ver qué sale de este híbrido para la germinación vamos a colocarlas en un estante este lo hice yo con madera reciclada así que no me costó un solo peso este vamos a colocar nuestras bandejas germinadoras allí procurando que no les dé sol directo porque si no se nos van a cocinar sino solamente luz indirecta y la verdad es que van a germinar bastante bien lo que se ve arriba de las tapas es condensación ya que hay bastante humedad y pues los agujeros nos van a ayudar a que no se mantenga tanta humedad adentro y siempre haya algo de aireación para evitar los hongos bueno espero que les haya gustado este es el video del día de hoy la idea es que se ubiquen un poco en lo que yo hago como lo siembro para que ustedes se puedan guiar no es que tienen que hacerlo exactamente como yo les digo sino es la manera en que yo lo hago que me funciona y quiero que ustedes la vean para que la imiten los que quieran y los que no la modifiquen o seguien por ella no olviden suscribirse dar like y compartir el video de pronto alguien le puede servir y bueno no siendo más este fue Andrés Belandía plantas carnívoras y nos vemos en un próximo video no se les olvide no acepten imitaciones y por aquí arribita les voy a dejar este link para que se suscriban y por aquí algún otro videito que les pueda hacer de utilidad nos vemos en un próximo video ¡Gracias!